Muy bien, ya estamos con Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial, a quien damos la bienvenida al vuelo. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, bueno, la situación de la crisis educativa es dramática. Estamos ante la peor crisis educativa en la región de los últimos 100 años, golpeada la educación por la pandemia, por la crisis económica que ha seguido a la pandemia y porque evidentemente los gobiernos están centrando sus esfuerzos en otros campos, abandonando un poco la educación. Es un diagnóstico rápido, pero no sé si tú lo compartes y si las cifras del Banco Mundial van por ese lado. Mira, lamentablemente, Raúl, lo que estás diciendo es cierto. Estamos viviendo una crisis educativa muy grave a nivel global, bastante más marcada en los países de ingreso medio e ingreso bajo, y es una crisis de aprendizajes que, en verdad, ya la vivíamos antes de la pandemia. Eso hay que reconocerlo. En América Latina, quizás la mitad de los niños a los 10 años no podían leer y entender un texto. Esa cifra era efectivamente 51% para América Latina. Y eso es gravísimo, si solamente lo piensas así, ¿no? Ese es un indicador que nosotros denominamos pobreza de aprendizajes. Ese porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer y entender un texto simple, que sea la mitad, es un problema gravísimo, porque si un niño no sabe leer, obviamente todo el resto de indicadores en educación y todo el resto de competencias en educación que nos interesan, van a ser muy difíciles de ser adquiridas. Lamentablemente, esa crisis de aprendizaje que vivíamos ya antes de la pandemia se ha agudizado, y particularmente en regiones como Asia del Sur, India, Bangladesh, Pakistán, y en América Latina, que son las regiones del mundo en donde hemos vivido los cierres de escuelas más largos de todo el planeta. Y estamos hablando de dos años de pérdida de escolaridad, que son dos años extremadamente, es un periodo extremadamente largo. Entonces, en este momento, justo los países tienen que preocuparse muchísimo del proceso de recuperación de aprendizajes en una crisis que ya le vivíamos y que se ha agravado dramáticamente. ¿Se puede recuperar o hay, digamos, elementos que ya están del todo perdidos? Mira, sí se puede recuperar, pero no es fácil, porque una interrupción de un par de meses siempre se puede recuperar de manera relativamente fácil, pero estamos hablando de dos años, ¿no? Y una cosa que nos preocupa muchísimo es el impacto que esto va a tener también sobre la desigualdad. Porque si tú te das cuenta, en países como el Perú, digamos que hay los niños que del 10% o 20%, digamos, más pudiente de la población, probablemente durante esos dos años, ha tenido internet en casa, una computadora como la que tenemos en este momento tú y yo, un espacio de trabajar, libros en su hogar, un espacio, digamos, un espacio familiar, un ambiente familiar propicio, ¿no?, para poder tener algún estímulo educativo y tener alguna conexión con sus profesores. Pero, lamentablemente, eso es el 20%, digamos, más pudiente de la población. La gran mayoría ha tenido una vinculación con el sistema educativo muy, muy débil o quizás inexistente. A veces nosotros decimos cuando hay estos shocks que son los más pobres, las poblaciones marginales, ¿no?, más alejadas, quienes han estado impactadas principalmente. En este caso es al revés. En este caso es quizás el 20%, digamos, más pudiente de la población ha tenido alguna vinculación con el sistema educativo. El resto, muy poca, ¿no?, y han sido por dos años muy largos. ¿Esto se puede recuperar? Sí, pero esto requiere un esfuerzo consciente de los ministerios de educación, de los gobiernos locales, de las UGELs y de las escuelas, ¿no?, que no esto no es simplemente regresar al colegio. Esto es regresar al colegio, pero teniendo en cuenta que son niños que no pueden seguir el mismo currículum que hubieran seguido si no hubiera pandemia. El niño de quinto grado no puede ser el currículum de quinto grado. Ese chico puede estar atrasado dos, tres años, ¿no?, por lo que no estudió y por lo que se olvidó. Entonces, ese maestro está expuesto ahora a un salón en el cual hay unos chicos que están OK, otros, la gran mayoría, tienen un año de retraso, otros dos años, otros tres años. Es una aula de facto, todas las aulas son como aulas multigrado y eso es bastante difícil de enfrentar para el profesor. Entonces, se requiere muchísimo apoyo a las escuelas y a los docentes en una gran cruzada nacional que nos permita recuperar esos aprendizajes. Ahora, este es un problema adicional a la problemática histórica de la educación en el Perú. Hay cifras muy llamativas cuando uno revisa la situación histórica de la educación en el Perú. En el Perú, con los avances de los sistemas educativos, como en América Latina, se ha llegado casi al 100% de cobertura en primaria, pero al 80% en secundaria, lo que quiere decir que tenemos aproximadamente un 20% de abandono escolar por diversos factores. Eso seguramente se va a profundizar porque, hablando de crisis económica, va a hacer falta mayor mano de obra. ¿Y de dónde sacan las familias mano de obra? De dónde se puede, de los hijos, muchas veces. Por eso, una de las primeras acciones, digamos, durante estos últimos meses, y ya desde el año pasado en muchos otros países, ha sido el trabajar de manera muy intensa en el regreso para empezar a las escuelas. Lo que estoy diciendo es que una vez que los chicos estén en las escuelas, va a ser bien difícil trabajar con ellos, pero hay que hacerlo. Pero el regreso mismo a las escuelas, como tú estás sugiriendo, no es automático. Se requiere un esfuerzo consciente por parte de las escuelas y de las autoridades locales para asegurar que todos los niños, en particular todos los jóvenes, regresen. Porque efectivamente ya existía acerción escolar que no nos permitía una cobertura de 100% en secundaria y eso es muy probable que se haya agravado. Y ahora, te digo es muy probable porque no tenemos muchas cifras ciertas en muchos países, incluyendo el Perú. En el Perú no sabemos exactamente las cifras de retorno a las escuelas con data real, data concreta, data dura, y tampoco sabemos, lo que es más grave aún, los niveles de aprendizaje de los chicos. Y en ese sentido estamos, digamos, de alguna manera navegando a ciegas, porque no sabemos exactamente cuál es la magnitud de la pérdida de aprendizajes que los chicos han tenido. Ahora, ese es un problema grave, digamos, la falta de diagnóstico, la falta de cifras, porque efectivamente, ¿cómo atacar un problema si no conoce su real dimensión? Y en ese sentido, pues, el fenómeno mundial en la problemática de la educación tiene una cadena, va de la crisis sanitaria a la crisis económica, pero en el Perú se le añade un eslabón más a esa cadena que es la crisis política que estamos viviendo y que cada vez es más grave, con un gobierno que está concentrado básicamente en su supervivencia. O sea, ¿esto tiene efectos directos, supongo, en la situación de la educación en nuestro país? Mira, sí, lamentablemente estamos viviendo muchas crisis simultáneas, en el Perú y globalmente. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una guerra abierta. Hace décadas que no teníamos una agresión con la que hemos visto en el caso de Ucrania, que genera una crisis, potencialmente una crisis alimentaria, y encima tenemos una crisis educativa. Y encima, como tú dices, hay inestabilidad política en algunos países, hay inestabilidad política en el caso peruano, pero eso en realidad no nos debería distraer de los esfuerzos que se deben hacer en educación. Un niño está en el aula hoy día, ese niño que está en el aula hoy día no le interesan los problemas políticos. Y a ese maestro que está hoy día en el aula no le interesan esos problemas políticos. Ese niño tiene que tener una buena interacción con su maestro hoy día. Entonces, yo creo que no es excusa, diría yo. No es que porque, ah, entonces hay problemas políticos, entonces, bueno, eso hace las cosas más complicadas. Sí, bueno, las hace más complicadas, pero la política pública siempre es complicada. Y eso no exime de la inmensa responsabilidad que tenemos de asegurarnos, de darlos a los maestros, el apoyo que necesitan en una circunstancia muchísimo más compleja de la que hubieran tenido en otros momentos, ¿no? Ahora, hay muchos países que efectivamente, con crisis política o sin crisis política, están enfrentando esta crisis educativa, ¿no? Trabajando masivamente con voluntarios, con tutoría adicional, ¿no? Priorizando los currículums, asegurando de darle a los maestros herramientas para poder medir los aprendizajes en el aula, dando a los maestros sesiones de aprendizaje para que puedan trabajar de manera distinta con sus alumnos, asegurando que los profesores sepan cómo agrupar a los chicos en función a sus habilidades y no en función a su edad. Entonces, hay un conjunto de intervenciones en las escuelas y en el aula que se tienen que hacer de manera masiva, que en algunos países estamos viendo, pero que es indispensable que se tienen que hacer independientemente de cualquier principio. ¿Tú has sugerido, por ejemplo, una mayor, digamos, presencia del voluntariado, digamos, de jóvenes de las universidades, ¿no? Que es un programa que en el Perú no tiene mayor profundidad. En este, en esta, estamos, esta es una guerra. Esto lo tenemos que ver así, como una guerra, ¿no? Una guerra contra la ignorancia, ¿no? Y una batalla en la cual tenemos que asegurar, ¿no? Los aprendizajes de los chicos. Perfectamente, y no te digo que sea fácil, pero uno puede decir, decimos, en todas las universidades, públicas o privadas, tres créditos, cinco créditos, ahora se van a lograr reemplazando un curso por un voluntariado de un número de semanas en una escuela. ¿No? Eso es complejo de organizar, pero eso es factible de organizar. Recuerda, lo hicimos con los panamericanos, Raúl, una masa muy grande de voluntarios, ¿no? Pero, ¿no? Felices trabajando por su país. Sí. ¿No? Ahora tendremos que hacer eso multiplicado por unas 50 veces. Exacto. ¿No? Pero, ok, eso es lo que toca. Eso es lo que toca, ¿no? Una inversión masiva, ¿no? No solamente financiera, ¿no? Sin términos de compromiso de distintos estamentos de la sociedad para recuperar los aprendizajes. Has usado la metáfora de la guerra, y es verdad que en el Perú la educación parece un campo de batalla. Y lo digo por los permanentes, y bueno, en fin, no te lo voy a contar a ti. Sí, pero lo digo también por los permanentes ataques que sufren las instituciones educativas, que se remontan, por supuesto, a tu salida del Ministerio de Educación. Ahora parece haberse frenado el ataque a la SUNEDU gracias a una acción judicial de parte de la propia SUNEDU, pero todavía estamos en problemas con el currículum escolar, que parece estar en manos de las asociaciones de padres, cualquiera sea, digamos, el norte de estas asociaciones, bueno, la pregunta es una pregunta muy general, pero me parece que no deja de ser pertinente luego de todo este tiempo. ¿Por qué la educación peruana es un campo de batalla? Mira, es un campo, ha sido, como tú dices, un campo de batalla en el momento también que yo estuve en la gestión, pero inclusive desde antes, ¿no? Y lamentablemente es que cuando hay intereses económicos o intereses políticos o intereses ideológicos que entran a tallar en las decisiones educativas, eso va a hacer que la educación de un país falle. Es así de simple, es así de simple, y es una elección social, ¿no? Si los países exitosos, los países que tienen una educación que funciona, son países en los cuales se han tocado, se ha tomado la decisión política de que la política tiene que estar fuera de la educación. Esa es una gran decisión política. Es decir, no voy a nombrar nunca funcionarios o directores o maestros en función a intereses políticos. No voy a tomar decisiones, como nos ha pasado con la reforma universitaria, en función a intereses políticos o económicos. No voy a tratar de influir en el currículum de manera no técnica, sino de manera ideológica. Si nosotros seguimos interfiriendo en las decisiones educativas y que no sean decisiones técnicas, entonces simplemente no vamos a tener una educación de calidad. Pero es una elección de país, es lo que queremos para el futuro de nuestros niños. De acuerdo, Jaime Saavedra, exministro de Educación y director global de Educación del Banco Mundial. Es un gusto siempre conversar contigo. Un gran saludo. Muchas gracias, Raúl. Gracias, un gusto saludarte. Está pronto.